Dicen que fue maldad, pero no pensé que fuera realidad Juraste que eran amigos y con tu amigo tú me hiciste la maldad Luis Vargas y Max Banda a romper Dicen que fue maldad, pero no pensé que fuera realidad Me daba tu cariño, al igual que aún nosotros y cuanto más Juraste que eran amigos y con tu amigo tú me hiciste la maldad Qué maldad, un cuerpo compartido Qué maldad, mi corazón no cuenta Qué maldad, en cuantas camas dormido Qué maldad, mi amada me hacía maldad Qué maldad, un cuerpo para un grupo Qué maldad, así no se vale, no Qué maldad, si te mantenía de todo Qué maldad, qué maldad Qué maldad, no se vale la traición Qué maldad, y de rodilla Qué maldad, si te mantenía de todo Qué maldad, qué maldad, no se vale la traición Qué maldad, no se vale la traición Y llegó el sueño De Nueva York al final Cerebro Qué maldad, un cuerpo compartido Qué maldad, qué maldad, es igual que un asesino Qué maldad, qué maldad, un cuerpo como el tuyo Qué maldad, qué maldad, no se lo doy ni a un amigo Qué maldad, qué maldad, un cuerpo para un grupo Qué maldad, qué maldad, así no se vale, no Qué maldad, qué maldad, si te mantenía de todo Qué maldad, qué maldad, no se vale la traición Uy, ay, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío, caramba Qué será de mí Después de tu traición De Luis a Luis De Luis a Luis Qué maldad, un cuerpo compartido En cuantas camas dormido Y abandonaste, me destrozaste Lo que más quiero es olvidarte Y error más grande fue el detenerte Al digo el día en desconocerte Ya se acabó, ya te solté Porque a mi lado no has de volver Lo que quiero es olvidarte Sacarte de mi vida Sacarte de raíz de mi corazón Y no vuelvas nunca más Quisiera borrar tu nombre de mi vida Que se fueran todas La que traiciona a los hombres que trabajan para ella Con más banda Y Luis Vargas Qué mala Porque fuiste tan mala, tan mala, tan mala Y traicionera Malvada Malvada Buenas maestra Comunicado La que traiciona a los hombres Y no vuelva Gracias.